...y la grilla de partida en la voz del señor Leo Regueira. Gracias Marcelo Mercado, lo tendrá Leonel Pernia con el Pre-Shot 308 del PMO Racing desde la Pole Position en su segunda fecha en la categoría. En el segundo lugar, Rodrigo Baptista con el Honda de la Escuadra Martino, autocampeón de la categoría. Matías Rossi en una gran posición con el Toyota Corolla del TTA. Lo estará haciendo más atrás en el cajón 4 Galit Osman con el Cupra nueva generación del W2 Pro GP. En el quinto puesto no lo estará haciendo Rafael Reis, una grilla, un cajón que estará libre. Más atrás Pedro Cardoso, el dueño de la Pole Position, retrasado por penalización con otro de los Peugeot 308 del PMO Racing. Juan Ángel Rosso que está cumpliendo 31 años en el día de hoy en el séptimo lugar de partida con el Toyota del Paladini Racing. Rafa Suzuki con el Peugeot 308 que está estrenándose por primera vez corriendo una carrera en la categoría. En el cajón 8, en el cajón 9, Juan Manuel Casella con el Honda de nueva generación. Marcos Regada en el décimo puesto con el Peugeot 308 que estará alargando la Pole Position en la carrera 2. Fabio Casagrande en el puesto 11 con otro Honda de la Escuadra Martino, un piloto de la Copa Trophy, el mejor ubicado. Enrique Maglione, el segundo mejor trophy, lo estará haciendo desde el décimo segundo puesto. En el décimo tercer lugar, Thiago Vivacqua con el Toyota Corolla del Cobra Racing Team. En el puesto 14, auto del Paladini Racing, Diego Gutiérrez. Más atrás lo estará haciendo en el décimo quinto puesto. Fabián Gianantoni que ayer no pudo clasificar por problemas de presión de combustible. Con el Toyota Corolla del Paladini Racing. Y Guilherme Reijel cierra esta grilla de partida con el Cobra, vieja generación del 2 Pro GP. Bueno, está Rafa Reis, buena noticia para los brasileños porque está ahí presto a alargar, aunque el barate es de la última fila. Veremos entonces cómo le va. Recordamos que en este campeonato, la primera, la ganaron Reis con Foresti y fue en Interlagos, en Cascabel. La primera fue para Digo Batista y la segunda para el patito Gianantoni. La pole ayer, ya lo dijo Leo, fue para Cardoso, el compañero de equipo de Pernia, con quien anduvo a los encontronazos precisamente en el debut del tandilense en la fecha de Cascabel. Todo preparado, solo a pleno. Se va a alargar esta carrera en Velochita. En este circuito uno de los más lindos, si no es el más lindo que tiene la República Federativa del Brasil. Es la carrera número uno, todo preparado. La bandera verde en el fondo, el pie derecho que va y viene. Quedará firme en el fondo, quedó nomás. ¿Qué pasó ahí? Movió mal Pernia, eh. Me parece que se quedó un poquito Pernia, pero ahora se rehace Leo. Se va cerrando para la parte izquierda, pero la curva ahora es hacia la izquierda. Y ahí está, se tiró a la derecha, va para la izquierda. Mantiene la punta, tercero, dos y cuarto, Osman. Por el hija alargada, pero se tira Batista. Ya es rápido, va con todo digo, pero Pernia mostró toda la experiencia. Piloto argentino para ser el líder. No movió bien, pero sí le alcanzó para cuidar la cuerda en el primer giro. Hacia la izquierda, un tramo corto para el frenaje y doblar. Primero Pernia, segundo Batista y Rossi que ataca a Batista. Serán 25 minutos más bien la vuelta. Cuando iba Pedro Cardoso, atento que este tiene el auto más rápido. Ese peulló, vuela. Atendido por Damián y Óscar Fineschi. Como este, el que va adelante, Leo Pernia. Punteando ya en su segunda presentación en el TCR Sudamericano. Montó por adentro ahí. Marcos, rigada lo más al Rafa Susuki. Se la va a devolver, eh. El Rafa que está volviendo a la categoría. Corrió el año pasado y ganó con el Lincan Co. Ahora está corriendo con el Peulló de la escuadra PMO. Hablando del Lincan Co, hace un ratito giró Rubinio y Dudú Barriquero con esos autos. Sí, y lo volverán a hacer dentro de un ratito. Nada más con la intención de que se incorpore a la categoría. Después de esta fecha se vendrá la gira mundial, ¿no? Junto al TCR World Tour en Interlagos y en El Pinar en Uruguay. Bueno, ahí seguramente tendremos la presencia de varios pilotos. No solamente brasileños, sino también argentinos. Cuando digo Batista, se defiende de Matías Rossi. Rossi tiene que cuidarse porque se viene Galí Dossman. También Pernia, Batista, Rossi, Osman, Rai, Cardoso. El color roso que llegó a esta fecha como puntero del campeonato. Está sexto ahora por delante de Suzuki. Bueno, y se tiene que defender Batista de Rossi. Esto le sirve a Pernia que ya hace una diferencia de un segundo tres en la punta. Largó el Rafa Rai nomás desde boxes. Está último. Posición número 16 para él. Perdió algún lugar el uruguayo Juan Manuel Cacela. No sé qué le ha pasado. Y el que ha ganado muchas posiciones es Gian Antuoni, que había alargado el puesto 15 y ya está un décimo. Bueno, miren qué camas, qué imágenes, qué circuito espectacular. Pasan por arriba del pianito y usted lo disfruta a través del equipo carburando. En la pantalla de Stace Sport bloquea el auto de Marcos Regada, que corre para la Copa Trophy y que es el que mejor está ubicado, que para los pilotos no profesionales. Regada, Maglione y Vivacoa en ese orden con no tensión. Ahí se metió Osman y va perdiendo terreno ahora a Batista. ¿Qué le pasó? Dos lugares, se pasó Batista, se metió Rossi, también aprovechó Osman. Ha cambiado el segundo lugar de la carrera. A ver en la reiteración de imágenes. Ah, dobló ancho y al pasto fue Batista. Y ahora uno o dos de pilotos argentinos. Los amigos están adelante. Pernier Rossi. Y ahora será cuestión de que Rossi empieza a meter vueltas rápidas para ir a atacarlo a un Leonel Pernier, que ya hizo una diferencia interesante en las primeras vueltas de la carrera. El auto rojo, el Toyota, se defiende del Cupra, que va buscando por todos lados para tratar de superarlo al piloto argentino. Ese Cupra funciona bien y Galid anda bien y conoce el circuito. Y Rossi también, porque corrió en su paso por el stockar brasileño. Ese es Pedro Cardoso, quedó detrás de Diego Batista. Gran rendimiento han mostrado los peusos del PMO en esta fecha. Viene desparramado, Batista. Quedó desconcentrado después de ese despiste. Salió ancho a la recta principal. Rossi tratando de imponer el ritmo, pero no se le despega a Osman desde atrás. A ver esta reiteración. ¿Quién es, Diego? A ver, sí. ¿Chan Antony? Sí, no es largo el patito. Mirá, el patito se pasó de largo y ahora retrocedió a algunos casilleros. Está en el décimo tercer lugar. Mirá esta imagen, Leo. Fantástico. Sí, divina. Este sector es el de la Caipirinha, que emula lo que sería O'Rouge de Spa-Francorchamps. Hay dos curvas que se tomaron como referencia de circuitos tradicionales. El otro es el Sacacorcho de Laguna Seca, que es el cierre de la vuelta, una bajada divina. Caipirinha, ¿de dónde viene? De Caipira, que es el habitante del interior de Brasil, de los pueblerinos de Brasil. Y Caipirinha, que es la bebida, es por la bebida que tomaban los pueblerinos. Bueno, Caipirinha se llama ese sector de la pista. Bueno, ha probado, ha tomado. Sí, el tecito para irse a la cama, para ir a dormir. Bueno, perfecto. Ahí cuando lo veíamos, la lucha ahí entre el patito Jean Antoine y Rafa Reis, que ya está décimo cuarto y no estuvo a nada de tocarlo. Al piloto santafesino, delantero tiene Fabio Casagrande. Pernia gana. Faltan 20 minutos de carrera para que aparezca el cartel de última vuelta. Rossi está a más de dos segundos. Osman tercero, Batista, Cardoso y el color roso en el sexto lugar. Ese despiste de Jean Antoine le costó dos posiciones. Lo superaron Cacela y Casagrande. Ahora lo ataca Reis desde atrás, que ha ganado varias posiciones. Rafa Reis, que se recompone después de haber largado desde boxes. Con el drone, vamos, pasamos por la recta principal, la zona de boxes. Ahí estábamos, una imagen preciosa que nos muestra la televisión brasileña con Matías Rossi, que se defiende como puede. Del ataque de Galit Osman. Mientras tanto, Pernia asegura la punta de la carrera, se escapa Leo. Sí, con el récord de vuelta para Leonel Pernia. Minuto 34 segundos, 418 milésimas. Quedó a dos décimas esta última vuelta para Matías Rossi. Se amplía la diferencia a dos segundos y medio entre los argentinos. Qué momento de Leo Pernia, ¿no? Porque en el TC 2000, que decimos, gana siempre, pero tiene un autazo. Acá no conocía el circuito, no conocía la categoría. Y ya en la primera hizo podio y ahora en esta está ganando, ¿no? Con un vueltón extraordinario. Ayer sobre el final de la clasificación logró meterse ahí segundo. Y esa penalización que tenía Cardoso pendiente le permitió largar primero, pero lo está haciendo Valer, ¿eh? Con un gran ritmo en la punta de la carrera. Bueno, atento con el Rafa Rey que viene de atrás con todo, ¿eh? Quiere pasarlo al patito. A ver, ya me parece que él lo ha logrado. Lo superó ya en Antonio y lo pasa a Casagrande. A ver, ¿no? Casagrande le dobló adelante, tuvo que frenar. Ahora sí, se mandó, ¡uy! Al pasto Casagrande, él lo vio venir. Va el patito Gianantuani, también lo pasa. Y va Guillermo Reis, ¡el cuidado! Reis ahí le metió al auto y Casagrande pierde posiciones. Va a quedar en el último lugar, ¿eh? Allí está por delante de Diego Gutiérrez. Cuando avanza, ahí avanza Reis, que ya está ubicado en la posición número 12, si no hice mal la cuenta. Sí, Reis vio la puerta abierta y se tiró contra un rival directo de la Copa Trophy. Lo supera Rachel a Casagrande. El mejor de los de la Copa Trophy es el octavo puesto de Marcos Regadas. Casagrande, sí señor, ese pelado que va rápido. Le va muy bien Marcos Regadas. Bernia sigue marcando la diferencia, se sigue empando a la punta. En este circuito de Mojiguazú en Velocità. La velocidad se le imprime el tandilense. El trueno de Tandil gana cuando los crucios se han juntado, ¿eh? El Rafa Suzuki, el brasileño, que no le pierde pisada ahora a Pedro Cardoso, que marcha en el quinto lugar. Pedro ganó una posición, claro, ante la deserción de Rafa Reis, que tuvo que largar desde el sector de boxe, pero se ha recuperado. Rafa ha ganado varias posiciones y ahora está en el décimo segundo lugar con el auto más nuevo de la categoría. Ahí está. ¡Uy! Se pegó el patito. Se pegó Giannontuoni. Y me parece que va a haber Payscar. Mirá, tiene golpe atrás, golpe adelante. Sí, sí, hizo un firulete raro. Qué pena para el patito. Se ha golpeado el Toyota. Tenemos que los daños no sean tan graves para que pueda correr la segunda. En un fin de semana que viene de contramano el último ganador que tiene la categoría en Casca B. Sí, una pena y esto es una mala noticia para Leo Pernia, porque van a des... Ah, mirá, mirá. Ah, cruzó ahí toda la pista, ¿no? Uh, buen golpe. Bueno, no, de cola nomás. Es la parte más sencilla creo que para reparar, Leo. Sí, bueno, una pena y vemos... Ah, sí, no volcó de milagro. Yo te digo, ahí hubo algún problema de frenos, ¿no? Sí, no volcó de milagro. Ayer habían tenido algún inconveniente con los frenos y da la sensación que este caso es lo mismo. Bueno, acá la devolución de gentileza de Casagrande con Rachel que vienen dando un buen espectáculo atrás entre los de la Copa Trophy. Sipstickar, bandera amarilla, carrera neutralizada a 16 minutos del final. El Chevrolet Cruze ahí está, listo para juntarlos. El patito, allí va el Pedro Bresi brasileño que le consulta que está todo bien. Y bueno, pero fue un golpe fuerte, ¿eh? Te digo, no lo tumbó de milagro. Sí, bueno, una pena, ¿no? El fin de semana que ya vino mal barajado desde ayer. Decíamos un problema de presión de combustible no le permitió clasificar. Ni bien sale de boxes, se paró el auto y eso lo obligó a alargar desde el fondo. Y bueno, ya cuando tenés que remarla desde atrás, evidentemente venía haciendo una buena carrera. San Antonio recuperando de a poquito algunas posiciones. Pero da la sensación de que se queda sin freno, ¿no? En bajada cuando iba a ir a la parte de la trepada, ¿no? Hasta los monitos se agarran la cabeza, ¿no? Que está, esa distinción tiene, ¿eh? Haciendo eco con la reserva que hay aquí. Toda la fauna que hay. Los monitos que van indicando en los carteles el riesgo que tiene la curva, ¿no? Sí. En uno se tapa los ojos, en otro se agarra la cabeza. Es buenísimo. La verdad que tiene detalles este circuito fabulosos. No solo en lo que tiene que ver a todas las normas de seguridad y todo lo que es cumplir con un reglamento de circuito norma FIA, sino también con su impronta propia que tiene que ver con estos carteles, ¿no? Que hablan de dónde está emplazado este fabuloso circuito. Alejado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Moshihuacu. Sí. Una ciudad linda, un poquito chiquito, pero lindo, ¿eh? Este sería el sacacorcho, ¿eh? Que emula el corc crew de Laguna Seca, esa bajada. Y después sigue en esta bajada continua hacia la última parte del circuito. Bueno, ahí lo vemos al patito Gianantuoni con dolor en el cuello, ¿no? Por ese cimbronazo que fue pegar con la parte de atrás del auto. Pero creo que cuando se descalzó del piano, que levantó y cayó, eso lo debe haber desacudido. Sí. Incluso lo pone de costado para seguramente tratar de bajar la velocidad del impacto. Pero bueno, después el auto termina de ponerse de col y pega de atrás. Uno a veces cuando ve esos golpes que parecen leves, el sacudón que el piloto sufre arriba es muy fuerte, ¿no? Y bueno, ahí lo veíamos tratando de mover el cuello con alguna molestia seguramente el patito. Bueno, neutralizada la prueba, así está el campeonato. No, Cardoso, Batista, Rosso, Pernia. Zona de Padoc. Está bárbaro esto porque es un pequeño morro, fíjate, y se ve todo. Se ve en la parte final del circuito que es de la más interesante. Es el punto más alto del trazado acá. Y el público puede ver, fíjense toda la panorámica que ven. Casi todo el circuito se ve desde ese lugar. Sí, y conservan las piedras, ¿viste? Sí, original. Original, lleno de palmeras. Está buenísimo, la verdad, una idea. Fantástica y por suerte la pudieron capitalizar en este escenario que está bárbaro. Es genial, realmente. Se luce una categoría como el TCR sudamericano. Porque con autos tan lindos en un escenario tan bueno, realmente se luce. Pernia, Rossi, Osman, el podio. Batista, Cardoso, Suzuki, Rosso. Pero el podio, Leo, de los Trophy es con regadas, Vivacua y Maglione, ¿no? Exacto. En el octavo puesto están regadas. Más atrás, bueno, Vivacua, Cacela y Maglione del octavo puesto para atrás. ¿Qué carrera vamos a ver de ahora en más? Bueno, seguramente algo distinto. Empieza a elevarse la temperatura aquí a medida que nos vamos acercando al mediodía. Seguramente será más exigente la segunda competencia porque el calor, no solo de ambiente, sino también la temperatura de pista, afecta mucho a los frenos sobre todo y a los neumáticos. Ayer han caído mucho los ritmos de vuelta y eso prevalecerá el piloto que mejor auto balanceado tenga. Ayer algunos autos tuvieron inconvenientes. Veremos en el día de hoy. Pernia, la diferencia que hizo en el comienzo de la carrera ya desapareció. Y veremos si Rossi tiene con qué atacarlo. Bueno, ahí están en este descenso, en esta curva hacia la izquierda. Observen cómo están los posicionados, los pianitos, el pasto perfectamente cortado. Una imagen bárbara de esta fila india. Veremos si se reanuda en esta. Ojo con Rossi que tiene el auto entero. Ayer Rossi que en un entrenamiento se le rompió la suspensión. Sí, los bulones de la parrilla le impidieron completar. Hizo la mitad de la tanda y no pudo aprovechar la segunda mitad. De todas maneras tuvo un buen auto para poder clasificar. Bueno, veremos si se viene el verde o no. Ahora pareciera que sí, recta principal. Ya se leen a los protagonistas del TCR sudamericano. Ahí estamos en la recta y verde, verde, verde. Y sí, verde que te quiero verde. Y ahí estamos con Pernia adelante. Otra vez en carrera a 12 minutos del final. Pernia, Rossi, Osman, Batista. Ahí se mete Pedro, Pedro, Pedro para adentro. Cuidado. Tuvo que levantar Cardoso para no llevarse su coterráneo por delante. Y ya recorre en vuelta número 8 de carrera con Pernia. Que le había sacado más de dos segundos y medio a Rossi. Pero ahora lo tiene cerquita. Sí, se le viene Rossi. Pero fue un buen reinicio para Pernia que pudo frenar con tranquilidad en la curva 1. Rossi vuelve al ataque. Osman está un poquito más despegado. Y Batista tiene que reconstruir la carrera después de aquel desliz en la curva rápida del circuito. El circuito que castiga duramente a los frenos. Y hay que ser preciso a la hora de lograr el sobrepaso. Porque no tiene muchos lugares claros. Se le viene Rossi. A Chica ya le apunta a Pernia. Recordemos que Rossi, dentro de su estadía en Brasil con el estocado brasileño. Este ha sido el circuito que mejor lo ha tratado con victorias aquí en Velochita. Mirá vos. Bueno, ahí va Rossi con Setira. Pedro, Pedro Cardoso con Batista. No le aflo. ¡Uy, digo! La ligó Pedrito. Levantale. Te van a rajar. Y sí, lo tocó de atrás. La liga siempre, Cardoso. Vamos a... Bueno, una maniobra desafortunada de Batista. Me parece, Leo. Cuando ahí va Suzuki. Y le quedó rozando la rueda contra Guardabarro. Bueno, pero Cardoso también toma de su propia medicina. Es uno de los pilotos ásperos. Se tiró con todo. Y no le quedó otra a Batista. No es que no lo pudo evitar. Acá me parece que fue un exceso de Cardoso. Que lo termina pagando caro. Podría haber levantado un poquito. Sí, Batista está pasado en casi todas las curvas. Viene desparramado Batista. Yo en esta no lo veo culpable a Batista. Sí a Cardoso. Bueno, y Cardoso le quedó en auto herido. Y ahora va Rafa Suzuki. Por adentro lo supera. A su compañero de equipo. O se rompe el guardabarro o se rompe la goma, Leo. Viene rozando feo. Espero que no se haya torcido. Porque el sino va a llegar. Sí, como dijo Pernia la semana pasada. Al que le gusta ser áspero. Se tiene... Hay que convidarle el chapo. Pernia. Y me parece que Cardoso está involucrado siempre en los líos. Porque es un piloto que habitualmente corre de esa manera. En el cubo y ahí está. Se lo atendió. Pero bueno, ahí está. Y el plástico se lo estampó. Ahí, a ver. Ahí lo pasó y ahí pum. Yo creo que no tiene tiempo de evitarlo, Batista. No le quedaba otra. No le quedaba otra. Lo tocó. Y bueno. El culpable de esa reacción de Pernia fue Pernia. Claro. Se le dijo que los brasileños corren así. Y Pernia dijo, bueno, en la segunda voy a correr así. Exacto. Ahí fue. Bueno, ahí está Reis. Detrás de Cacela. Reis está a once. Juanma Cacela, el oriental, está en el décimo lugar. El otro, el uruguayo, Enrique Maquillones, está en el décimo segundo lugar. Enrique, que es protagonista siempre de la Copa Trophy. 8.52 para el final. Pernia, Rossi, Osman. Por ahora el podio de esta tercera fecha, final uno del TCR South America, que está corriendo en velochita. Bueno, y en la última vuelta volvió a ser más rápido Pernia que Rossi. Vuelve a ser más rápido en esta Pernia. Otras cuatro décimas más rápido que Matías Rossi. La diferencia ya supera el segundo uno de diferencia. Bueno, cuando va Rafa por adentro. Hoy lo pasó a Digo Batista, pero se la devuelve. Entró abierto el Rafa. Va por afuera. Batista se la devuelve. Dos pilotos muy buenos, pilotos brasileños. El Rafa que está corriendo en el estocar. Ojo que ahí están investigando el incidente entre Cardoso y Batista. Bueno, veremos qué resuelven. Si bien Cardoso se tira agresivo, se tira la gana bien la posición. Pero tampoco creo que haya tenido tanta posibilidad de evitarlo. Batista, el toque es leve. Veremos qué resuelven los comisarios deportivos. Bueno, ahí están los tres juntitos. Buen rendimiento de los Peugeot, insisto. Con Perniga, que anda bárbaro. Ahí está. Penalizado por el incidente. Violeo para mí era culpable. Pero bueno, como usted es el comentarista, yo lo respeté. Bueno, hay diferencias de criterio en algunas maniobras. Y hay que respetar la decisión de los comisarios deportivos. Violeta Pernice, José Luis Raimondo y Gonzalo González, en el Uruguayo. Bien. Ahí le mandamos Rodrigo Rodríguez. Viste que en el fútbol está Rodrigo Ruiz Rodríguez. Exacto. R, R, R. Bueno, no ha sido tampoco para Rodrigo Batista una carrera favorable para él. Se empezó a descompaginar a partir de aquella maniobra que Rossi le gana la posición. Y él se va afuera. Pero después lo hemos visto excederse en otras curvas, como en la entrada a la recta principal también. En este caso lo han visto culpable de ese toque con Cardoso. Y va a tener que penalizar con 5 segundos. ¿A dónde lo mandaría? Bueno, ahora lo actualizamos porque cuando cumplan el paso por el control de todos los autos. Y ahora va el Rafa, que el Rafa lo va a atender a Batista. El Rafa no es catima acelerador y no le importan los espejos. O sea que va a ir con todo. De buen presente en el estocado brasileño. Sí, bueno, estaría peleándole un décimo puesto con Reis, con el recargo. Rodrigo Batista que está cuarto. 5 segundos le dieron de recargo. 6'32 para el final más una vuelta. Está ganando en velochita. Leo Pernilla logrando la primera victoria. Un piloto que está en un presente extraordinario. El tricampeón del TC2000, bicampeón del turismo nacional. Bueno, Leo está con todo ahora y se prende en el campeonato también del TCR sudamericano. Ganando esta carrera, debutando en este circuito. Había debutado en la categoría en la fecha anterior. Con este peullo del equipo PMO que anda bárbaro. Me imagino cómo debe estar Brothers con esta actuación de Pernilla. Y feliz, feliz en el sillón. Mirando cómo Pernilla se aleja cada vez más. Porque no solo es rápido, sino que tiene ritmo. Se pegó el 308. Vuelve a ser el más rápido de la pista. Le saca medio segundo más a Matías Rossi. La diferencia ahora es de 1'6". Ahí estamos con el tron desde arriba. La pelea por la posición entre Suzuki y Batista. Los dos pilotos brasileños. En la lucha que tenemos en pista. Miren cómo está el cielo. Totalmente despejado. Una temperatura más que agradable. En un ratito estaremos rozándolo de 28 grados seguramente. En otra jornada fantástica sobre la ciudad de Mojiguazú. Donde está el equipo carburando para mostrarles en vivo esta nueva presentación del TCR sudamericano. Ahora sí, vaya por adentro. Se tiró el Rafa Suzuki. Lo superó. Y ahora sí, la hizo bien. No le dio lugar a Batista. Sí, y aparte con mucho oficio. Porque se le frena en el Apex de la curva. Y no le permite hacer la tijera para que se recupere Batista. Y esto cambia un poco la dinámica de la pelea de marcas. Porque estaba un Peugeot, un Toyota, un Cupra y estaba un Honda. Ahora se mete Suzuki para repetir con otro Peugeot dentro de los cuatro primeros de la carrera. Bueno, de todas maneras Batista está recargado con cinco segundos. Y va a perder un par de posiciones. Cardoso va a estar adelante de él. Es que fue el damnificado en ese incidente. Recordamos que se golpeó el patito Jean Antoine. Por fortuna no tiene nada. Se rompió la parte trasera del Toyota Corolla del equipo Paladini Racing. Cuando Osman lo ataca ahora Rossi. Rossi me parece que tiene pasto sobre los radiadores. Bueno, a seguirlo de cerca. De todas maneras después Pernia vuelve a ser más rápido. Le hace cuatro décimas y sigue siendo el más rápido de la pista. El puntero de la carrera con pista limpia también por delante. Pero en este giro ha sido más rápido Osman que Matías Rossi. Ha sido dos décimas más rápido el tercero del segundo. Bueno, y Reis llegó hasta ahí. No lo puede pasar a Juan Macacela. La que ahora está octavo en el clasificador. El piloto uruguayo noveno rey décimo Enrique Maglione. Fijate que ahora me parece Maglione está ganando la Copa Trophy, Leo. Exactamente. Ha cambiado en esa posición. Maglione es décimo. Detrás está Vivacqua. Viene Regadas décimo segundo. Y décimo tercero Casagrande. Es muy linda la disputa que tiene la Copa Trophy del TCR de Sudamérica. Bueno, cuando hay bloqueada allí de Juan Macacela que se le viene el Rafa Reis. A Reis le quedan tres minutos y medio más una vuelta para intentar escalar algún par de posiciones más. El color roso se fue un poquito para atrás. Está en el séptimo lugar el piloto que representa a Villa Carlos Paz. La imagen de quien está liderando la Copa Trophy. El relámpago de Montevideo, Enrique Maglione. Bueno, y buen premio para él hasta el momento. Viene ganando la Copa Trophy. Y Pernia, Rossi, Osman hasta acá el podio de esta primera carrera que es la que más puntos reparte. 40 unidades que se estaría llevando Leo Pernia con lo que sería su primera victoria dentro del TCR de Sudamérica. Ganar rápido Pernia, ¿no? En la segunda presentación ya se está llevando la victoria, demostrando su talento y por qué es uno de los mejores pilotos que tiene el automovilismo argentino. Pernia, Rossi, Osman, 1-2 para los argentinos. Después los brasileños, Osman, Suzuki, Batista, Cardoso. Después el color roso que está séptimo. Diego Gutiérrez está en la posición número 13. Recordamos que en esta fecha no está Norberto Fontana que estará reapareciendo seguramente en la próxima de Interlagos. El nuevo piloto de la escuadra Cobra que solamente presentó el Toyota Corona número 7 de Thiago Pivacua. Estamos con Pernia líder. Rossi, segundo que está ganando el TCR Brasil, ¿no, Rossi? Exactamente. El TCR Brasil no lo tiene a Pernia participando dentro de los inscriptos. Por lo tanto, Rossi estaría llevándose los puntos ganando en la carrera para el campeonato del TCR. Es decir que tendría alguna novedad respecto a su cierre. Después vamos a ver si podemos dar alguna info más en un gran festival de automovilismo que se nos viene en el mes de octubre. Bueno, estaría bárbaro cuando aquí pasan 1.48 para el final. Pernia dibuja en la punta. Tres segundos le ha sacado a Matías Rossi. Gana el Peugeot, segundo el Toyota, tercero el Cupra. Tres marcas distintas en los tres primeros lugares. Autos lindos de manejar. Autos que le permite a un profesional correr de igual a igual con un Central Landraker, ¿no? Por ejemplo, que también participan por la Copa Trophy en una categoría con autos impecables, con un circuito impecable como este. Aquí está, aparece el auto número 44, el Peugeot, el León, que justamente ruge en la selva de Mojiguazú. Bueno, ahí vemos también lo que marcaba Marcelo, algo de pasto en la trompa de Rossi. Veremos si Osman tiene algún intento sobre el final de la carrera. Ya con los autos desgastados, un minuto para que se termine esta primera competencia que le está dando a Lionel Pernia 40 puntos vitales para el campeonato. Bueno, a ver cuándo, ahí estamos viendo, Macri Liones se abre. Regadas. Ahí va Marcos Regadas. Y cambia la punta de la Copa Trophy, ¿eh? Bueno, ahí cambió Regadas, que recuperó lo que había perdido. Lo superó Enrique Macleone con este Peugeot. Día perfecto para el PMO, ¿no? Porque está ganando todo en la carrera, la Copa Trophy. Se quedó con la pole. Fiente de semana impecable. Quedarán dos vueltas para el final. Ya va Pernia en la anteúltima vuelta. Está buscando la victoria con el 44, con este Peugeot impecable. Va Leo. Le agarró rápido, Pernia, la mano al circuito. Sí, al circuito, al auto. De a poquito se fue afianzando cada vez más. Ayer lo mejor de él fue justamente en la clasificación. Y ahora lo mejor de él se está viendo en esta carrera, ¿no? Porque la ganó con grandísima autoridad. Acumulando vuelta tras vuelta una diferencia que a este momento de la carrera y sobre el final la estira a tres segundos, dos décimas. Bueno, todavía le falta un poquito. No va a entrar en la última vuelta. Va a comenzar a recorrer los 3.443 metros finales de este trazado antihorario que tiene 14 curvas. Va buscando la victoria. Aquí está Leo. Va en el descenso, en esta parte fantástica que tiene el trazado brasileño. Ahí pasa frente a la casilla de los banderilleros. También otra distinción que tiene este escenario. Otra paquetería, ¿no? Y ahí va Pernia en la última curva. Va pasando frente al sector VIP. Va a entrar en la última vuelta. Le van a mostrar el cartel. Ahí está Pernia con gran diferencia. Le va a sacar casi cuatro segundos a Matías Rossi que está obteniendo el mejor resultado en esta participación en el TCR sudamericano. 1-2 para los argentinos. Recta principal. Ahí está el cartel. Última vuelta. Último giro para Pernia, para Rossi, para Osman. Ahí va cómodamente Pernia que se abre. Agarra la calle de Boxer para ser redondita esta curva número uno. No hemos mencionado al Colo Rossi en toda la carrera en el día de su cumpleaños. Está séptimo con la caída de Baptista por el recargo. Avanzará un lugar al sexto puesto. Y eso le permitirá sumar algunos puntos que lo acerca a Cardoso en la pelea por el campeonato. Reis ganó otro lugar. Lo pasó a Cacela ahora. Está octavo Reis, noveno Cacela. Décimo regada que gana la Copa Trophy. Bueno, y en pista a Baptista le gana el lugar a Suzuki, ¿no? En el cuarto puesto en pista. No en el clasificador real porque con el recargo caerá a algunos lugares. Baptista irá a ver si le hacemos la cuenta en este momento. Caerá al... Ojo que le gana la posición a Reis. Quedaría octavo. Se agita la bandera amarilla ahí en ese sector. Ahora la bandera verde. Un pernía que ha ganado en todo lo que ha corrido en esta temporada. Está logrando también su victoria. Rápidamente se trepa a lo más alto del podio. Ya recorre los últimos metros. Y en esta reserva natural llena de animalitos. Faltaba el león. Y ahí aparece con pernía que lo va a poner en lo más alto del podio. Va a ganar Leo. Va a buscar otro triunfo. Recorre los metros finales. Paseo veloz para un auto bárbaro. Fue atendido por Oscar y Damián Finesky para el equipo PMO. Que vuelve a festejar una victoria al PMO Racing. Aquí estamos. Recta principal. Bandera cuadro. Va a ganar Leo. Va a ganar pernía. Ganó. Ganó. Leonel pernía. Victoria para el tricampeón del TC2000. El bicampeón del turismo nacional. Se abrazan con Oscar Finesky. Esa sonrisa a flor de labio. Pernía inscribe su nombre en la lista de ganadores del TCR sudamericano. Ganando aquí en esta presentación. En este debut. En este circuito espectacular de Brasil. De velocità. Ganando aquí en esta presentación. 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 Ganando aquí en esta presentación.